Capítulo 73 Tomo 4 Julio 16 de 1901 El principio del mal en el hombre Diferencia entre el amor de Jesús y el amor humano Para entrar en el cielo, el alma debe de estar toda transformada en Jesús. Después de varios días de privación, esta mañana se ha dignado venir transportándome fuera de mí misma, y ahora, encontrándome ante Jesús bendito, veía a mucha gente y los males de la generación presente. Mi adorable Jesús los miraba con compasión, y dirigiéndose a mí, me ha dicho, Hija mía, ¿quieres saber de dónde comenzó el mal del hombre? El principio es que el hombre, en cuanto se conoce a sí mismo, o sea que empieza a adquirir el uso de la razón, se dice a sí mismo, Yo soy algo, y creyéndose alguna cosa, se separa de mí. No se fía de mí, que soy el todo, y toda la confianza y la fuerza la toma de él mismo. Y de esto sucede que pierde hasta todo buen principio, y perdiendo el buen principio, ¿cuál será su fin? Imagínalo tú misma, Hija mía. Después, separándose de mí, que contengo todo el bien, ¿qué puede esperar de bien el hombre, siendo él un océano de mal? Sin mí, todo es corrupción, miseria, y sin ninguna sombra de verdadero bien. Y ésta es la sociedad presente. Yo, al oír esto, sentía tal aflicción, que no sabía expresarla, pero Jesús queriéndome consolar, me ha transportado a otra parte. Y yo, encontrándome sola con mi amado Jesús, le he dicho, Dime, ¿me amas? Y él me ha dicho, Sí. Y yo he dicho, No estoy contenta con el sí, solamente con el sí. Yo quisiera que me explicaras mejor cuánto me amas. Y él me ha dicho, Es tanto mi amor por ti, que no sólo no tiene principio, sino que no tendrá fin. Y en estas dos palabras puedes comprender cuán grande, fuerte y constante es mi amor por ti. He considerado todo esto por un poco de tiempo, y veía un abismo de distancia entre mi amor y el suyo. Y toda confundida yo he dicho, Señor, ¿qué diferencia hay entre mi amor y el tuyo? El mío no sólo tiene principio, sino que en el pasado yo veo vacíos en mi alma por no haberte amado. Y Jesús complaciéndome toda me ha dicho, Amada mía, no puede haber igualdad entre el amor del Creador y el amor de la criatura. Sin embargo, hoy te quiero decir una cosa que te será de consolación y que no has entendido. Debes saber que cada alma, durante todo el curso de su vida, está obligada a amarme constantemente, sin ningún intervalo, y no amándome siempre, quedan en el alma tantos vacíos, por cuantos días, horas, minutos, ha dejado de amarme. Y nadie podrá entrar al cielo si no ha llenado estos vacíos. Y sólo podrá llenarlos, o amándome doblemente el resto de su vida, o si no alcanza, los llenará a fuerza de fuego en el purgatorio. Ahora, tú cuando estás privada de mí, la privación del objeto amado hace duplicar el amor, y con esto vienes a llenar los vacíos que hay en tu alma. Después de esto le he dicho, Dulce bien mío, déjame ir junto contigo al cielo, si no quieres para siempre, al menos por un poco. Ah, te lo pido, conténtame. Y él me ha dicho, ¿no sabes tú que para entrar en esa bienaventurada morada, el alma debe de estar toda transformada en mí, de manera que debe aparecer como otro Cristo? De otra manera, ¿qué papel harías en medio de los demás bienaventurados? Tú misma tendrías vergüenza de estar junto con ellos. Y yo he dicho, es verdad que soy muy dessemejante de ti, pero si quieres tú puedes volverme tal. Entonces, para contentarme, me encerró toda en él, de modo que no me veía más a mí misma, sino a Jesucristo, y en este modo nos elevamos hacia el cielo, llegados a un punto, nos hemos encontrado ante una luz indescriptible. Delante de aquella luz se experimentaba una nueva vida, una alegría insólita jamás sentida. ¿Cómo me sentía feliz? Más bien me parecía encontrarme en la plenitud de toda la felicidad. Ahora, mientras nos adentramos en esa luz, yo sentía temor. Hubiera querido alabarlo, agradecerlo, pero no sabiendo qué decir, he recitado tres glorias patria. Y Jesús respondía junto conmigo, pero apenas terminadas, como relámpago yo me he encontrado en la mísera prisión de mi cuerpo. ¡Ah, Señor! ¿Cómo es que tampoco ha durado mi felicidad? Parece que es demasiado duro el barro de mi cuerpo, pues se necesita mucho para romperse e impide a mi alma el marcharse de esta miserable tierra. Pero espero que algún golpe impetuoso lo quiera no sólo romper, sino pulverizar. Y entonces, no teniendo ya casa donde podernos estar aquí, tengas compasión de mí, y me acojas para siempre en la celestial morada.